Esta administración tiene vocación por la oscuridad, lo dice Leandro Despuy, titular de la Auditoría General de la Nación, uno de los pocos organismos de control que no está manejado por representantes del oficialismo, pero al que el gobierno le dificulta la tarea negándole la información para que pueda fiscalizar las cuentas públicas, tal como lo establece la ley. En diálogo con el micro en 3 minutos, este abogado de origen radical confirmó que la AGN comenzó la auditoría de los fondos estatales girados al programa Suños Compartidos, que pasó por las manos de Sergio Yoclender, pero advirtió que este gobierno dispone de la transferencia de grandes sumas de dinero con una modalidad discrecional y sin rendición de cuentas. Nosotros verificamos y lo hemos manifestado que en todo lo que se refiere a subsidios o este tipo de transferencias hay una falta de rendición de cuentas clara. Y no estamos hablando de sumas menores, estamos hablando ya de una modalidad de ejecución presupuestaria trascendental, innovadora. Hemos auditado gran parte del Plan Federal de Viviendas, en los cuales ya tenemos una serie de observaciones y estamos ahora ya específicamente avanzando sobre una auditoría profunda, específica, que abarca distintos aspectos. Usted tiene, primero, grandes sumas, transferencias con una modalidad discrecional, ausencia de funcionamiento de estos mecanismos. Y los propios organismos que históricamente podrían disponer de esta información no la muestran. La dificultad que existe con el hecho de que CIGEL no publique sus informes, en donde teóricamente tendrían que estar todos los informes que se han hecho sobre este tipo de transferencias y sobre la vivienda en particular, etc., hay, diríamos, una reticencia que, diríamos, se suma una cierta oscuridad sobre manejo de fondos públicos que no son poco significativos, sino una enorme trascendencia. Pero yo creo que hay un hecho también que marca emblemáticamente la vocación de oscuridad de esta administración y es cuando instruye o da una instrucción a la CIGEL para que no muestre más, no publique más lo que ve. Y esto es algo que tiene un enorme impacto en la imagen, en transparencia y en, más allá de la obligatoriedad o no, no se entrega, evidentemente, después de la justicia, da nosotros la información. Esta situación daña mucho a la imagen, a la representatividad, a la reputación de nuestras democracias. Está claro que un pasaporte de presentación ante el mundo, ante nuestras sociedades, es la transparencia. Hoy ya no es un requisito más, una especie de virtud gubernamental. No, es una necesidad. ¡Gracias!